Se conocerá hoy en India uno de los veredictos más esperados de los últimos años, el del juicio a cuatro hombres acusados por la violación en grupo y la muerte de un estudiante en diciembre de 2012. Los detenidos se enfrentan a la pena capital por los cargos de homicidio, violación colectiva y robo. Los cuatro individuos están acusados por la violación en un autobús en diciembre pasado en Nueva Delhi de una muchacha de 23 años que murió como consecuencia de la agresión 13 días después. Un quinto agresor se suicidó en prisión y un menor que tenía 17 años en el momento de los hechos fue condenado a tres años de cárcel el sábado. Este caso abrió el debate en India sobre el trato a las mujeres, obligó al gobierno a modificar la ley contra la violación y provocó numerosas manifestaciones. ¡Gracias!